Los atacaron por su condición sexual, ocurrió en Palermo cuando dos jóvenes caminaban de la mano y fueron atacados por una patota que primero empezaron a perseguirlos y después cuando los alcanzaron comenzaron a golpearlos, sobre todo a uno de ellos que recibió una patada en la cara y se reían y hacían alusiones a su condición sexual. Uno de los jóvenes es Revis, es venezolano y con él estamos en comunicación para que nos cuente esto que tuvo que vivir. Hola, ¿cómo te va Revis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos, ¿cuándo ocurrió esto y qué pasó exactamente? Bueno, no, fue el sábado en la madrugada, íbamos caminando por la zona, íbamos que vivimos relativamente cerca y en un momento nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo siete chicos aproximadamente y cuando decidimos como actuar e irnos y cruzar la calle, enseguida se nos acercaron y uno desde atrás me dio una patada en la cara, cuando volteó tenía la patada en la cara y me dio fue en todo el ojo, enseguida cambió el semáforo y salimos corriendo. Mientras gritaban palabras homofóbicas de odio, se reían, querían como que buscar problemas, no querían robar, simplemente era solo odio y nada, corrimos, intentaron como correr también con nosotros pero a las dos o tres cuadras pararon y nosotros seguimos corriendo. ¿Ellos estaban por casualidad en el mismo lugar que ustedes y cuando advierten la presencia de ustedes es que piensan apurarse como para acercarse y llegar a golpearlos? Mira, nosotros no dimos cuenta cuando nos estaban viniendo, o sea, nosotros solamente estábamos caminando y cuando volteamos en un momento dado vimos que ya nos teníamos bastante cerca y decidimos actuar y cruzar la calle. ¿Qué cosas les decían? No, palabras homofóbicas, pinza, puto, montones, cualquier otra palabra referente al odio a la comunidad, igual no nada. O sea que claramente el ataque fue por la condición sexual de ustedes. Sí, porque igual eran siete tipos que podían robarnos en cualquier momento y no lo hicieron, así que no eran de hacer daños. ¿Eran jóvenes? ¿Qué nos podés decir de ese grupo? ¿Se podrían identificar? No, yo creo que no eran menores de 21 años, el grupo de chicos, todos iban con capuchas, o sea, iban con suéter y estaban como tapadas las caras y nada, cuando nos dimos cuenta ya los teníamos bastante cerca. Claro, ¿y alguien los pudo auxiliar? Mira, lo peor de todo que fue lo que quedamos bastante indignados es que el semáforo cambió y no, o sea, ningún auto que se paró en el momento se ayudó a nosotros o a hacer algo, ni las personas que estaban cerca en las paradas, los colectivos tampoco hicieron nada, todos solo veían lo que estaba pasando. Igual no eran muchas personas, pero bueno, lo poco que había nadie hizo nada igual. Nadie los dejó que esto sucediera, eso también es muy triste, por un lado este odio sin razón hacia una persona y después este del no nos metamos, donde nadie repara o intenta hacer algo para ayudar al otro. ¿Hicieron la denuncia? ¿Cómo siguió esta historia? Sí, ese mismo sábado en la tarde hice la denuncia y bueno, nada, también estaba haciendo el trámite con la fiscalía para ver si era posible ver las cámaras de la zona donde ocurrió eso, que fue como Córdoba y Bulnes a esa altura aproximadamente. Es una zona muy transitada, probablemente haya cámaras allí, ¿te dijeron algo? Mira, cuando hice el trámite con la fiscalía me dijeron que tenía que esperar un tiempo porque tiene que llegar la información de la denuncia que hice en la comisaría a la fiscalía. Entonces tengo que estar llamando con el documento para saber si ya esta información está y poder proceder. ¿Te dijeron si hubo algún otro tipo de ataque similar? Digo, si esta bandita se ocupa de atacar de esta manera, si lo de ustedes fue, digamos, casual. O sea, referente a la comisaría o a la fiscalía, nunca me comentaron nada y luego yo comentando la historia a conocidos argentinos que llevan tiempo viviendo acá, me han dicho que esa zona se ha pasado anteriormente cierto tipo de cosas, pero no sabría decirte casos específicos. Claro, si son los mismos o no, pero a ver, nosotros hemos contado otros casos, lamentablemente, de jóvenes que han sido atacados con golpes, con patadas, con lo que vos decís, ¿no? Con este odio inexplicable, pero que lamentablemente hay mucha gente que lo hace. ¿El INADI está interviniendo? ¿Sabés? ¿Cómo? ¿Me explica? ¿Sabés si el INADI está interviniendo? No, 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 en este caso hemos procedido más que todo nosotros y ayuda de varios amigos que saben y conocen personas en el área que, bueno, nos han ayudado con el tema. Claro, ¿vos sos el que recibiste la patada? Sí. ¿Cómo estás del golpe? Bien, estoy, bueno, bien dentro de todo, más allá del hematoma. Fui al médico también, me hicieron radiografía, oftalmólogo, pero todo está bien. O sea, no fue, más que todo fue la hematoma y el rojo quedó como sangrando, pero es porque los vasos se rompieron con el golpe, pero no fue nada grave, todo esto es controlable. ¿Y cómo estás vos, digamos, anímicamente, no? Porque debe ser difícil también, después de un ataque de este tipo, volver a salir, retomar una vida normal. Sí, en realidad, o sea, más que todo lo que queda es la indignación de que a estas alturas de la vida, de los niños en un país como Argentina o en una ciudad como Buenos Aires, que estamos planteando nuevas políticas igualitarias, todavía siguen pasando estos clímenes de odio, todavía siguen matándonos, matan a nuestra comunidad, a nuestras hermanas trans, las están matando, y nadie se entera, ¿sabe? Nadie está informado porque esta información queda nula, porque todavía las personas no saben. Por eso me parece excelente darle visibilidad a este tipo de temas, porque las personas tienen que saber que todavía sigue pasando, en lo que a pesar de las políticas igualitarias, todavía hay odio en la comunidad, hacia la comunidad. Hace falta todavía educación referente a eso y seguridad para nosotros. Es así, resulta increíble, como vos lo decías, pero ocurre, y lo que les pasa a ustedes es un claro ejemplo. Te mandamos un abrazo desde acá, y bueno, ojalá que se pueda avanzar y identificar quiénes fueron, ¿no? Que esto no pase gratuitamente para ellos, y sobre todo para que no lo vuelvan a repetir. Te mandamos un abrazo desde acá, gracias. Igual.